Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la... Es un operativo tradicional, estamos en la edición verano 2024. Es un refuerzo operativo nuestro para los controles en rutas, en apoyo a los cuerpos de Ciudad Vial de Policía y los municipios que trabajan con nosotros, que es Bailoche, Bolsón y Las Grutas, Isla Grande. Lo nuestro es prevención y los controles eventuales, ante alguna circunstancia o algún operativo dispuesto, porque esto queda a disposición de las camineras, o los cuerpos de Ciudad Vial, mejor dicho, y de los inspectores de tránsito adentro de la zona urbana, de acuerdo al calendario que se hace cuando están trabajando. Y los controles más específicos son de alcoholemia, pero después el control de documentación, control de que se use el cinturón de seguridad, las motos que anden con casco, pero es un patrullaje y son controles preventivos para evitar en la mayor medida que es posible los siniestros viales. Hacemos hincapié en la zona atlántica, porque es la mayor afluencia de turistas en las rutas, pero tenemos las patrullas en la Ruta 40, en el Bolsón Bariloche, y en la zona del Alto Valle, y Valle Medio, una patrulla que circula, una patrulla circula primero en el Valle Medio, después se corre al Alto Valle. Después tenemos la Globa institucional nuestra, con consejos, con licenciación a los turistas, a la gente local también que pase por la Globa, y también se suma este año el simulador de manejo para chicos ya de 16 años adelante, que simula alcohol, drogas en conducción, y el mismo simulador tiene para nieve o para condiciones adversas de tránsito. La ley de tránsito de la Nación no ha sido modificada, la ley de la provincia tampoco, y la ley te van a exigir la licencia de conducir a habitantes del vehículo, la cédula de identificación en fecha o el azul, el recibo de pago de comprobante seguro contra tercero mínimo, la revisión técnica obligatoria, y si bien no hace la seguridad vial, pero es un requisito para circular, solamente no significa retención de vehículo, el último comprobante pago de patente del vehículo.